Buena gente, hoy voy a enseñaros el ejército de necrones que he estado montando. Me lo he pintado en tres semanas. Mi objetivo, me he planteado un reto personal, era pintar un ejército en el menor tiempo posible, ¿vale? Y bueno, te quiero, como parece que vamos a empezar pronto a poder jugar de forma normal a Warhammer, te parece que la pandemia nos va a dar un poco de un respiro, pues he decidido prepararme un ejército para tenerlo a punto para poder jugar medio en condiciones a 40.000. Tengo mis orcos que también los quiero acabar, pero bueno, los tomaré un poquito más calma que estos. Y luego tenía los mis necrones que dije yo, mira, pues voy a cogerlos ya y voy a darle un golpe fuerte y me los voy a quitar encima. Y eso, pues me los he pintado como en, es un esquema fácil de hacer y en cadena, pintándolo en cadena y montándolo en cadena y todo en cadena, pues la verdad que va muy muy rápido. Si no, con otros ejércitos no lo podría hacer. Creo que los ejércitos de Warhammer 40.000 se pintan bastante más rápido con los de Fantasy y más los necrones, que al final he escogido la disciplina South Tech, aunque con alguna variedad, ¿no? Veis tampoco, a ver si muestro alguno. Están pintados por más normalitas, no es, yo no soy pro painter ni leche ni nada, yo soy pintado normal. Y bueno, pues parece que va tirando. He hecho algunas conversiones, así que les enseñaré que es lo más espectacular. Esto es un Lord Destructor, ¿vale? Que tenía un caballo de esqueleto de Fantasy que me sobraba y algunas piezas de necrón. Y digo, ah, pues me voy a hacer esto. Me parece hacerme un centauro para los necrones. Me parece curioso, ¿vale? Entonces este me lo he hecho. Otra cosilla, otra conversión que he hecho también es esta, que es el de un tecnomante. Esto es porque me he montado la aniquilación, la plataforma de aniquilación, ¿vale? Y no me he montado con el señor, el Overlord que me venía de sobra de esta caja. Pues como ya tenía dos Overlord, estos dos señores, ¿vale? Pues he dicho, pues mire, voy a montarme un tecnomante. Entonces este es un tecnomante que he hecho con una cabeza de también de la plataforma de aniquilación, que le he puesto a la otra, una cabeza inmortal que me sobraba. Y con esto es un cuerpo de pretorianos que como decidí montármela a estos señores, a la necroguardia, como se llame, con escudo, pues me sobraban estos cuerpos. Así que me he hecho una especie de araña como la que tiene la figura de X-Worso y montada, que como si fuese montada sobre ella volando, ¿eh? Entonces eso es lo que, la otra conversión que he hecho. Y por último, por última conversión que voy a enseñar es esta, la de, hoy, la del cetán este de, el portador de la noche creo que se llama. Pues me lo he hecho con piezas sueltas que tenía de Warhammer Fantasy, ¿vale? Esto era una parte de una estatua y esto es una, esto era de una Banshee, ¿vale? Y nada, muy sencillita, ¿vale? Y nada, si hay alguna cosa más grande, pues, bueno, ya la pondré luego de pie. Bueno, recogeré. Y... Esta miniatura me gusta mucho, pero por lo visto no es muy buena, en teoría, en juego, pero vamos, no sé, desde algún uso se le dará. Pero parece una miniatura aún bastante chula, la verdad. Pero dicen que es muy frágil. Pero bueno, y eso pues parece que vamos a poder volver a salir ya y jugar y tener un poco de vida normal, pero de aquí a poco tiempo, así que, bueno, por lo menos estoy preparado, ¿vale? Pues nada. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.